¿Cómo están? Muy buenas tardes a todas las familias peruanas que ya están en la casita con todas las ganas del mundo de poder pasar un rato diferente, una tarde diferente. Hoy el Osito ha venido de morado. Sí, llegó tarde y además ha venido de morado. ¿A cuánto el turrón Osito Bodi? También está venido el turrón, no me digas. Todos los ven mermelada del Osito Bodi. Nueva semana el día de hoy, martes, mi querida Abril, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, fiero. Empezando el día con toda la actitud del día de ayer tuvimos un programa divertidísimo con nuestras nuevas duplas y vamos a ver qué tenemos para el día de hoy. Como de costumbre en la música, el señor DJ Robinson. Muy bien, vamos a recordar rápidamente a las parejas de esta semana. Por supuesto que sí, en primer lugar tenemos a los Chuches, Rocío y Janelo. Después tenemos a los Dinámicos del Sur, Marco Antonio y Chicho. Y por último, pero no menos importante, los Paulette, Linda y Jan. Perfecto, muy bien, ahí están luchando por el tremendo premio de la semana, un carrito cargado de productos. ¿Qué pasa? ¿Dónde mantenerte, mantener la compostura? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Qué rico oso! ¡Es el oso delicioso! ¡Ajá! Tiene sus cositas, ¿ah? Tiene sus cositas, olvídate. Una barrería, ya saben que si quieren contratar al Osito Godi, a pesar de la recomendación de que no lo hagan. Acá está su número de teléfono en las redes sociales. Tú sabes que la mejor publicidad es la inversa, ¿sabías, no? Psicología inversa. No lo contraten, no se van a divertir, no les va a ir bien en su show. El mejor de todos, el Osito Godi, lo tiene tu mejor compra. Ahora, vamos con el primer juego de la tarde, ¿cómo se llama? Caras Vemos. Gracias, Iturrino. Caras Vemos, cuéntanos qué es lo que tienen que hacer en esta competencia. Facilísimo, se mostrarán nueve imágenes de diferentes personajes. Luego se harán preguntas y los participantes tendrán que responder en sus pizarras qué personaje es el indicado. Ok, perfecto, a ver, vamos a ver las caras. Muy bien, protagonistas de telenovela. Tenemos a Ana María Orozco, Angie Cepeda, Thalía. Estoy leyendo, Iturino, tengo que repetir. Estoy leyendo, Iturino. Leí conmigo atrás. Dices, mira, Andrea del Boca, Mari Carmen Regueiro, Janet Rodríguez, Adela Noriega, Lucía Méndez y Verónica Castro. Muy bien, suerte, para eso tienen sus pizarras, así que muy atentos y concentrados. Vamos con la primera pregunta, siempre va a sobrar una. A ver, ¿quién tiene como manía comprarse cremas hidratantes? Vamos, 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 escriban, escriban. Escriban, escriban. Bien, escriban en sus pizarras, vamos. Vamos, tres, dos, uno. Volteen, por favor. Thalía, Lucía Méndez, Lucía Méndez. Lo he dicho porque están chancadas o porque se les ve bien. La verdad es que la que tiene la manía de comprar cremas hidratantes es Mari Carmen Regueiro. Oh, de la telenovela Natacha. Te dije, te dije, a ver. A su madre, Natacha. Eso era con Paul Martán, ¿no? Hablando y negro era. Paul Martán era el galán también y empezaba a salir Diego Berti también, ¿no? Increíble. Con Orlando Sacha. Mierda. Qué lindo. Vamos con la siguiente. ¿Quién dijo una entrevista que le gustan los hombres feos? Vamos, vamos. Vamos de abril, ¿no? Sí, además de mí. Honestamente, tengo que aceptarlo. ¿Quién dijo una entrevista que le gustan los hombres feos? Apúrense, escriban, no vale poner mi nombre. Tres, dos, uno. En tu caso son feos y viejos. También. Y chatos. Y chatos. Y misios. Tengo gustos cuestionables. Feo, chato, viejo y misio. Claro, tienes oportunidad. La respuesta es... Verónica Castro. ¡Bien! De la novela, obviamente una de las tantas, pero esta fue la que la hizo más que conocida. Rosa salvaje. Marcos novelero, que no vale, pe. ¿Ah? Marcos novelero. Marcos novelero. No se vale, pe. Así no es. Marcos novelero. Es una rosa salvaje. El tallo será. Con todo y maceta. Sí. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién actuó en televisión por primera vez a la edad de tres años? ¿Qué caso? Tres años. Vamos, vamos, vamos. Escriban, escriban. No la piensen mucho, ya. A los tres años, tres, dos, uno. Voltea en sus pizarras, por favor. Talía, nos dicen por ahí. Adela Noriega y Talía. La respuesta es Andrea del Boca. La novela, suena esta canción, Papá Corazón, ¿no? ¿Qué edad tiene hoy Andrea del Boca? 50 y algo, ¿no? Por ahí. ¿Tiene más? Andrea del Boca. Es del 55 años. Ahí está Zaidita buscando en Google. Zaidita tenía el mismo color que Andrea del Boca en la foto. 58 años. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Quién ganó el título de la cara más linda de Venezuela? Vamos, 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 vamos. Escriban. Tres, dos, uno. Tiempo. Lucía Méndez es mexicana. ¿Cómo va a ganar la cara más linda de Venezuela? Un poquito complicado. Yannet Rodríguez. Respuesta correcta. Muy bien. ¡Bien! La novela Cristal, ¿se acuerdan o no? Bueno, este premio lo ganó cuando tenía 17 años. La Yannet Rodríguez. Súbe, súbele. En los 80 que la novela venezolana será en el boom. ¿No? Katirín Fulop. Pero Katirín Fulop sale más en fines de los 80, 90 casi, ¿ah? Carlos Maza también, ¿no? ¿Cómo se llama el otro, este... Ah. El otro, ¿cómo se llama el protagonista de novelas de toda la vida en los 80 de Venezuela? Que tiene un hijo peruano. Guillermo Dávila, claro. Es... Muy bien, vamos a ver. Vamos con la siguiente. ¿Quién es hija de una ex locutora radial? Vamos, 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 escriban. Apúrense, chicos, vamos. Ya no quedan tantas opciones. Tres, tres, dos, uno, tiempo. Adela Noriega, Adela Noriega, Angie Cepeda. La respuesta es no. Ana María Orozco, de la telenovela Betty la Fea. Sí, sí, qué es. Soy fea, qué camino, lo mal es. Ana María Orozco viene de una familia de artistas. Su madre era locutora radial y su padre era actor. Ana María Orozco, no lo conozco. Muy bien, vamos con la siguiente, por favor, atentos y concentrados. ¿Quién prestó su voz para interpretar a un personaje de la película animada Encanto? Está fácil, ¿no? Esa no la sabía, ¿eh? Claro. Yo soy fan de la película, pero no sabía. Pero quiere decir que no he visto los especiales que están por ahí, ¿eh? Ay. Porque además, ella sale en los especiales cantando en vivo. Es que yo la veo en inglés. No, yeah. ¿La hacen en inglés también? ¿También? Sí, la hacen en inglés. ¡Ay, forma! Tres, dos, uno. ¡Estaba fácil! ¡Angie Cepeda era la respuesta! ¡Eh! ¡Claro! Angie Cepeda, que hace... Bueno, ella salió en la historia de la Lu María, bueno, ya saben, ¿no? Pero interpretó a Julieta Madrigal, que es la madre de Mirabel. Muy bien, vamos con la siguiente. ¡Claro! 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 ¡Por favor! ¡Por favor! Bueno, es una película basada, obviamente, en Colombia. Por lo tanto, era lógico que por lo menos alguna relación tenga, ¿no? A ver, ¿a quién le decía su papá Yuya y Yuyita cuando era niña? ¡Ojo! Que esta pregunta vale 150 puntos, chicos. ¡Vamos! No, Yayita, no, Yayita. Yuya y Yuyita. A ver. Tres, dos, uno. Tiempo. Talía, Adela, Adela. La respuesta, mira, es bien bonita. Su papá le decía sí porque había un pajarito llamado Yuyo que cantaba muy bonito. La respuesta es Talía. ¡Bien! Punto para los dinámicos. Todas las Marías, ¿no? Todas las novelas de los 90 fueron de Talía. Todas, todas. ¡Maldita lisiada! ¡Mandito! Marco Antonio no vencero, dice. Acá está Soraya. Acá no tengo a Soraya. Pulgoso también. Tengo pulgas, tengo pulgas. Pulgoso. Sí, sí, sí. Pistaperro mitad baboso. Espérate, espérate, no. No, es una rima, no me estoy jugando con la palabra. Acá tienes perro. Pero si baboso. No, 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 no. Tranquilo, por acaso, no. No te molestes, no te molestes. Cuando puedo saca Dino Manuel, ¿no? Ya está en el baúl de los recuerdos Dino Manuel. No, sirve como productor, menos como muñeco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Quiénes quedan? Adela Noriega y Lucía Méndez. Lucía Méndez, que parece la máscara, ¿no? Este... Caradura, caradura. Caradura. Conchudo. Parece un guasón ahí. Y un juego protagonista del videoclip. Palabra de honor de Luis Miguel. ¡Qué buena! Son solo dos opciones. Paloma perdí. 3, 2, 1. Voltea en sus pizarras. Lucía Méndez, Lucía Méndez, Lucía Méndez. Se dejaron llevar por lo del guasón. No, la respuesta era Adela Noriega. Pero Lucía Méndez sí salió con él, ¿no? Claro. Muy bien, salió. Adela Noriega, la quinceañera de Adela Noriega, obviamente. Cuando le empujaban el columpio. Talía también, Talía. Talía y Paulina Rubio también salía, ¿no? ¿No? Claro, no era la mala. No era la amiga mala. La chinche. Era media secundaria en esa época. Era Adela Noriega, Talía, o no. Era un bolo nomás. Estaba referencia muy bien. Ya, ya muy bien, ya. A ver, ¿cómo quedó el puntaje luego de esta competencia? Vamos a ver el puntaje de Caras. Vemos los chuches, 50 puntos. Los dinámicos, 250 puntazos. Y los paulés no acumularon puntaje. Nos preparamos para la siguiente competencia. Ay, Dios mío. ¿Cómo se llama? Vamos con Escríbelo. Muy bien, cuéntanos qué tiene que ser esta competencia. Nuestro DJ Robinson tocará una canción y automáticamente aparecerá la letra con una frase incompleta. Los participantes tendrán que escribir en sus pizarras la frase que falta. Buenísimo. Muy bien, entonces vamos con la primera canción. Suéltala, Robinson. Aunque no sea diciembre, tampoco sea viernes, quiero celebrar. Pedido de la Carranza, San Isidro. Lo que vivimos. Vive en Lipsy, dice San Isidro. Aunque no sea diciembre, tampoco sea viernes, quiero celebrar. ¡Tres, dos, uno! Toda la... Mi primera, la primera. Ninguno coincide. A ver, aunque no sea diciembre, tampoco sea viernes, quiero celebrar toda la noche juntos. Puede ser. Mi primera noche juntos. No creo, porque después dice cómo olvidar lo que vivimos. No sé, a ver, suéltala. Aunque no sea diciembre, tampoco sea viernes, quiero celebrar. La primera noche. Olvidar lo que vivimos. Junto para la Paulette, la primera. Mira, recuerden que estamos luchando contra las faltas ortográficas. No. Mal ortográfica. Mal ortografía. ¡Ay, mamá! Que no sea diciembre. Aguérdenme, chicos. Escriban claro, escriban grande. No se olviden de las tildes. Tildes, por favor. Vamos con la... ¿No me apañó? Ya. Vamos con la siguiente. La noche está para un reggaetón lento. Es que no se bailan hace tiempo. Yo solo la miré. Ya pueden escribir, chicos. Vamos. Y bailemos. Las noches están para un reggaetón lento. Las noches están para un reggaetón lento. Recuerden que ahora pueden mandar sus pedidos musicales a través de las redes sociales de Tu Mejor Compra. ¡Tres, dos, uno! Tiempo. Está fácil, creo, ¿ah? Yo solo la miré y me gustó. La miré otra vez. Ah, era virolo. Era virolo, era virolo. La vio doble, la vio doble. La miré, la miré. ¡Me pegué! ¡Eh, eh, eh! Me pegué y la invité. Me acerqué. Podría ser mejor, ¿no? Me acerqué y la invité. No lo sé. Es reggaetón. Es reggaetón. Escríbete a las redes sociales para pedir tu canción. Y ponemos tu nombre acá abajito. ¿No? Para que sepas. Así como la Carranza de Delince que pidió su canción. Ah, dedicado a alguien también. Con dedicatoria. Puede ser. A ver, suéltala, Robinson. A ver, suéltala, Robinson. ¡Bravo! Buenas para los Pauleta. Punto nuevamente con los Pauleta que la viene rompiendo. Vamos con la siguiente canción. Mezcla, Robinson. Paulina Rubio, mío. ¡Tres, dos, uno, tiempo! La razón. Un beso. El corazón. Me robaría un beso. Mío. No, no suena mucho. Me suena más a que la razón puede tener la razón. No lo sé. Vamos a ver. Suéltala, Paulina o Rubio. Mi libro de la de sí. Quédame también. Y me doy la razón. ¡Un beso! ¡Eh! Ese muestro es mío. No, 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 no. No, 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 no. Pero mío, 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 para siempre es mío. A medias, pero... A medias. Muy bien. Vamos con la siguiente canción. ¡Qué locos! Ya llegó. La telemónica. Ya llegó. La telemónica. Ya llegó. Cuidado, cuidado. Te rompo el corazón. Ya llegó. Ya llegó. Ya llegó. La telemónica. Escriban, 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 escriban. Ya llegó. A la cuenta de... Cuidado. Te rompo el corazón. Tres, dos, uno... Tiempo. Dinámicos. ¿Qué hacen dinámicos? Bodi, aplica, por favor, la mota humana. Mota humana. Gracias, Bodi. Escucha, desaparece la tinta. Desaparece la tinta, desaparecen los plumones. Desaparece la botella, desaparece todo ahí. La bomba, ¿qué se la llevó? Es el oso. Es mago, es mago, es mago. ¿Es mago? Es mago. ¿Se coge más choro? Los ochoro. No te dio eso. Oye. Te llevó y ponte bravo. De hecho, un día estaba guerreando un día con el machete y ahí sí fue cuando se voló los dedos, pues. Estaba guerreando. Hizo la de acá y suá, suá, se voló los dedos todo. A ver, vamos a ver. La que quita la razón. A ver. Lo del ritmo picarón. Repitiendo la de arriba. A ver, vamos a ver. Puede ser. Suéltala. La del ritmo picarón. La del ritmo picarón. La del ritmo picarón. ¡No me lo tenemos ahora! ¡Qué locura, qué calor! 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 ¡Eh, eh, eh! Mueve la cintura, mueve la cadera. ¡Qué locura, qué locura, qué locura! Para colarse por tu ventana. Tremendo bañoso. Vamos a subir el techo. A ver, tres, dos, uno, tiempo. ¿Cómplense del pueblo? ¿Se puede saber qué mierda les tiene que ver el pueblo en una canción? ¡Cómplense del pueblo, apuesto! Ellos entregan al pueblo. ¡Claro! ¡Ah! Para el pueblo. Son los dinámicos del pueblo. Son los dinámicos del pueblo. Muy bien, por ahí ven un Rolex. Tiempo. Tiempo. Pueblo. ¿Qué tendrá que ver el duende con el pueblo con el duenda? Otro, otro. ¿Vive debajo del muestro? ¿Vive debajo del pueblo? El puente, hubiera dicho todo caso. Es por ti que soy un duende cómplice. A mí me parece que es del tiempo, que es lo que yo me acuerdo, creo. Que se escapa de madrugada para colarse por tu ventana. Muy bien. ¿Ah? Y acariciar a tu hermana. ¿No sigue ahí abajo, sí? ¿No sigue? ¿Qué pasa? Ahora tú vas a fiscalizar. No sé. La hoja, la hoja. La hoja, la hoja. Muy bien. ¿Ah? El viento era. Ah. El viento. Yo no creo que se queda el tiempo. A ver, suéltala. ¿Ah? El viento del pueblo, no. Cerca, cerca. Cerca, cerca. Cerca, por la ventana. No me preocupes que hayas dicho por una letra. Por una letra, por una letra. Dime qué piensas, hijo. ¿Por una letra será? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Dios mío. Vamos con la siguiente canción, suéltala. No. Si quieras cómo duele perder tu amor Cuando a Dios fuera mi corazón No sé si puedo volver a dar Escriban, escriban, chicos. Tres, dos, uno. Tiempo. A ver, se rompió. Te llevas. Y acá, te llevas. ¿Qué estaba pensando? La tilde. Una tilde ahí. La E de mí. Que está tomando té, puede ser. E. Llevas. Llevas. Claro. Si vieras cómo duele perder tu amor Con tu adiós te llevas mi corazón. Claro, puede ser. Puede ser. A ver, suéltala. Si vieras cómo duele perder tu amor Con tu adiós te llevas mi corazón. Como una fisa. Si vuelas mi corazón. ¿Qué? No, no, no. No, 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 no. No es que vio. Estaba pensando si le ponía tilde o no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No vale, no vale, no vale. No vale, no vale. No vale, el bar. No vale, no vale. No vale. Ese señor tiene malas costumbres. No, 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 no. Es del cañado. A mí no me van a infamar, señor. Por favor. Chacho, por favor. Me están robando. Los chuches. Abuelito dime tú. Le están dedicando la canción a Chumpi. Abuelito dime tú. Escúchame. Chumpi, yo estaba acá pegando. Sí. Abuelito dime tú. ¿Por qué? Lo que dice el viento en su canción. Abuelito dime tú. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No es loco. Hoy está venido peor que nunca, ¿no? La gota, la gota. Escúchame, llévatelo, llévatelo. Qué buena, también. Sí que tú deseas y no me lo deseas. ¡Ah, cálmate! Emanuel, Emanuel. Emanuel, Emanuel. Muy bien. A ver, vamos con la siguiente canción. Vamos, Robby. Ya, no, no, no. Ah, lo maté. Qué buena. Transparentemente, venga. Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. Tan, 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 tan. Bella y no se asompan las estrellas y a la luna. Bella. Emanuel Mijares. Transparentemente, venga. Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. Tres, dos, uno. Tiempo. Terriblemente bella. Me da la sensación de que el término terrible no lo puse en ninguna canción. No sé por qué. Le dije otra cosa. Lo escuché mal. Es increíble. Increíblemente, le dije. Terriblemente bella. Eternamente bella. Puede ser asombrosamente bella. Asombrosamente bella. Puede ser, puede ser. Transparentemente bella. Enviabladamente bella. Ya no se asompan las estrellas. Enviabladamente. Desgraciadamente bella, faltaba. Desgraciadamente bella. Hace un corte. Y ya venimos jamás aquí. Tu mejor compra. No se muevan, ya venimos. Hoy el osito body se está ganando el sueldo. No se muevan, ya venimos. Es casi que porfa. Me dañi, ya venimos. Trabajo.